Con este convenio es compromiso, no solamente compromiso por la Universidad de San Gregorio, compromiso con la edad víctima por ayudar aquí en Puerto Viejo. Mi foundation tiene bastante experiencia ahora en su país, entonces con estos convenios es más fácil para facilitar el proceso en el futuro. Le vamos a ayudar a las diferentes comunidades de la provincia de Manaví, donde la fundación nos facilita todos los equipos, materiales e instrumentos y nosotros aportamos con el talento humano que son los estudiantes supervisados también o dirigidos también por los profesores de la carrera de ontología.